Cuando quiero alabar al Señor Cuando quiero alabar al Señor Con un canto de alegría que salga del corazón Quiero cantar al Señor Cuando quiero alabar al Señor Cuando quiero alabar al Señor Cuando quiero alabar al Señor Quiero alabarle a ti Quiero alabar al Señor Ahora sola no estoy Voy al lado de Jesús Oh Señor, gracias doy por tu amor Y cuando llegue al lugar Que Jesús me preparó Cantaré, cantaré a mi Dios Quiero alabar al Señor Quiero alabar al Señor Con un canto de alegría que salga del corazón Quiero cantar al Señor Quanto quiero alabar al Señor Quanto quiero alabarle, sí Quiero alabarle, sí Quiero alabarle al Señor Quanto quiero alabarle, sí Quiero alabarle, sí Quiero alabarle al Señor Quiero alabarle, sí